¡Hola! En esta oportunidad te quiero invitar a ti y a tu familia a cocinar, pero a cocinar con un toque de ciencia. ¿Se imaginan comer huevos fritos al estilo Hulk o hacer un rico merengue para tus postres? Pero de colores, vamos a descubrir cómo entregarle este sazón de ciencia entretenida a nuestros platos y descubrir la ciencia que hay detrás de la cocina entretenida. ¿Qué materiales necesitaremos? Recuerda que esta actividad es para que la realices junto a tu familia. Ahora, romperemos el huevo y retiramos la yema con el mismo cascarón. Bueno, al menos esa es mi técnica. Y las apartamos dejándolas en dos pocillos. Tomaremos unas pocas hojas de nuestro repollo morado y las licuaremos con un poco de agua. Bien, solamente necesitaremos el jugo de este licuado. Para eso usaremos nuestro colador. Perfecto. Ya colado nuestro licuado, tenemos ya nuestro jugo de repollo morado. Ahora, agregaremos un poco de jugo de repollo a nuestra clara. Tomamos un poco de nuestro jugo morado, agregamos a nuestra clara de huevo y revolvemos. Mmmmm. Observe lo que está ocurriendo. Cambió de color. La mezcla se está tornando de color verde. Pero, ¿verde? Yo hubiese pensado que saldría morado, como el repollo. Mmmmm. Cuando observemos un cambio de color, es porque ocurrió una reacción. Pero, no cualquier tipo de reacción, sino una reacción química. Ahora, ¿por qué de color verde? Lo vamos a averiguar más adelante, porque continuaremos con nuestra receta de ciencia. Ahora, a cocinar. Y acá, el resultado. Mi huevo frito estilo pulk. Sé que, no, también les va a quedar mucho mejor que el mío. Pero, la pregunta es, ¿por qué la clara de huevo cambió a un color verde al reaccionar con el jugo de repollo? Eso lo averiguaremos ahora. El secreto está en la antocianina. La antocianina es un pigmento que se encuentra en las células vegetales. Y entregan un color rojizo, azul y morado a frutas, verduras y algunas legumbres. Además, la antocianina cumple con algunas funciones biológicas. Por ejemplo, atracción de insectos polinizadores, proteger a la planta de rayos ultravioleta y contra la contaminación viral y microbiana. Pero, además, las antocianinas son un indicador natural de pH. Es decir, que nos permite identificar el nivel de acidez de distintos elementos. Esto se debe a que cambia su estructura química al estar en contacto con elementos ácidos o básicos. Y este cambio químico lo veremos reflejado en un color final a esta exposición. Ahora, ¿cómo logramos saber que un color corresponde a un elemento ácido, neutro o alcalino? Te cuento que disponemos de un patrón de colores llamado escala de pH. Y que nos permite comparar estos colores con el nivel de acidez de la reacción del jugo de repollo con los distintos elementos. En este extremo corresponde al resultado de la reacción del indicador natural de la antocianina con algún elemento ácido. ¿Qué elemento ácido conoces? Sí, el limón. Experimentemos con él. Agreguemos unas gotas de limón a nuestro jugo de repollo. Está cambiando de color. Ahora, comparémoslo con nuestra escala de pH. Tenemos dos copas con jugo de repollo y a una de ellas le agregaremos jugo de limón. Unas gotitas. Veamos qué ocurre. Comencemos. Está reaccionando el jugo de limón con el jugo de repollo. Cambió a un color rosado. Ahora, comparémoslo con la escala de pH para descubrir si efectivamente el limón es un elemento ácido. Al comparar esta reacción con nuestra escala vemos que se asemeja a este extremo. Es decir, el elemento que reaccionó con el jugo de repollo es ácido. En el otro extremo de la escala corresponde al resultado de la reacción química de la antocianina con elementos básicos o también llamados alcalinos. ¿Qué elementos básicos conoces? Vamos a experimentar con uno. Nuevamente tenemos dos copas de jugo de repollo para así poder comparar una posible reacción. Y en esta oportunidad vamos a usar bicarbonato de sodio. Agregamos un poco de bicarbonato a nuestro jugo de repollo. Hubo nuevamente un cambio de color. Ahora, comparemos esta reacción con la escala de pH. Y sí, efectivamente, el bicarbonato es un elemento básico según nuestra escala de pH de la antocianina. Pero volvamos a nuestro huevo frito estilo julio. ¿Por qué cambió de color? Comparemos con nuestra escala de pH. Muy bien, al hacer la comparación nos indica que la clara de huevo es un elemento básico. Es por esto el color verde. Más aún, si lo comparamos con la reacción de jugo de repollo y bicarbonato nos indica que la clara de huevo es más básica o alcalina que el bicarbonato. Antes de despedirnos te quiero dejar la siguiente pregunta. ¿Qué ocurrirá si mezclamos esta reacción ácida con esta básica? Veamos. Si la logran observar se tornó de color morado. La pregunta es ¿Por qué una pizza? La escala de pH del repollo morado. Te invito a que sigas creando cocina entretenida pero con un toque de gourmet a ciencia. Nos vemos. Chao.